¡No! 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 Olé! Olé! ¡Olé! Olé, olé, olé Tímida, tata Tímida, tata Playa, la arena, la tina, morena, bikini, el sol Angeo, calor, bronceo, duncai, emboteaga guay Paleta, ya esquí, y una rubia, y trin El whisky, la roca, tu cuerpo, tu boca Río de Janeiro, zambas, soca Ponte un tango, no te pongas chan Esta es mucha fiesta con poca ropa En el vidrito, limón, neverita Y aunque se derrita, lo vacan, bonita Ok, señoritas, no se enfilita Se no me di a vuelta y me nean la polita Se da bombomombo, morena, no vale Se da bombombo, morena, no vale Se da bombombo, morena, no vale Se da bombombo, morena, no vale Olé, 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 olé Olé, 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 olé Félix, ha, ha Félix, ha, ha Vamos a la playa, caliente el sol Coge tu bikini, póntelo Empaca tu toalla y broncea Dónde tapa tu botella, esto se encendió Vamos a la playa, caliente el sol Dónde tapa tu botella, esto se encendió People in the party, how you feelin', how you feelin', how you feelin' How you feelin', how you feelin', how you feelin', how you feelin' Se da bombomombo, morena, no vale 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 Olé, 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 olé Olé, olé, olé ¡Ey, EYES! ¡Cafina Records! ¡Chiu, chiu! ¡Viva Camino! ¡Sencillo! ¡Súper duro! ¡Súper duro! ¡Sí!